El presidente de Nicaragua Daniel Ortega está siendo criticado a través de las redes sociales y muchos usuarios se han quejado después de que hiciera fuertes comentarios en contra de la iglesia católica, del Papa Francisco, del presidente de Chile Gabriel Boric y el principal encargado del departamento de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols. Y es que Ortega se lanzó con todo, incluso se atrevió a llamar a la iglesia católica dictadura perfecta, lo cual es un poco polémico. Pues recordemos que Daniel Ortega también es acusado de ser un dictador, por lo cual un dictador acusando a una dictadura, pues bueno, es algo incluso gracioso y patético. La cosa es, que el presidente de Nicaragua dice que la iglesia católica es una dictadura perfecta debido a que no permite que la mayoría de los católicos elijan al Papa y al resto de sus autoridades. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. Y bueno, además de estas polémicas declaraciones, también llamó Perrito Faldero a su homólogo chileno, esto por exigir la liberación de presos políticos en el país centroamericano, diciendo Ortega que se ha puesto de moda pedir en foros internacionales que se deje en libertad a los presos políticos de Nicaragua, pero que su homólogo chileno no libera a sus propios presos políticos. Hay que poner libertad a los presos políticos en Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país. En Chile, en Chile, en el Chile de Salvador Allende, todavía sigue privando la constitución que dejó el tirano, el traidor, el criminal, Augusto Pinochet, es el que llevó la democracia, dicen, a Chile, asesinando al pueblo chileno, desapareciendo a la juventud chilena. Y ahí salen, de repente. Y bueno, además como una falta total de respeto y símbolo de la ignorancia y de la falta de educación, también dijo que el principal encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, tiene cara de perro bulldog, diciendo que lo pusieron para que esté ladrando en contra de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además, puntualizando, a eso lo han puesto al pobre negro. En una falta de respeto clara y que muchos usuarios han acusado incluso de racismo. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema muy polémico. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.